Siendo una sorpresa en la contienda electoral por la presidencia municipal de Dolores Hidalgo y dando la sorpresa por la cantidad de apoyo y confianza que la ciudadanía le mostró, Carla Castillo dio cierre a su campaña, en donde estuvo acompañada de su familia y ciudadanía en general. Carla Castillo es la banderada del Partido Verde Ecologista de México y hoy pide que este 2 de junio la población salga a votar por la verdadera cuarta transformación en Dolores Hidalgo. En todo este recorrido sentí y viví cada uno de los problemas e inquietudes y me siento muy capaz de poder ayudar a resolverlos. Vean niños y jóvenes que no tienen donde hacer deporte, a hombres y mujeres que sufren por falta de buenos accesos a sus comunidades, por falta de transporte y de muchas cosas. Y también la deficiencia de carreteras y caminos arriesgando incluso a diario sus vidas. Padecí de verdad con ustedes la falta de agua potable del municipio. Y me siento de verdad muy comprometida a poder ser parte de ese cambio que tanto necesitamos. Dolores, ha llegado la hora de trabajar unidos como un Dolores fuerte. Ha llegado la hora de ofrecer a Dolores una gestión de manos limpias. Vienen nuevos tiempos, tengamos fe y esperanza en que el cambio sí es posible, en que una mujer sí pueda gobernar y que junto con la doctora Claudia Sheinbaum, de verdad nos espera un México y un Dolores Hidalgo con más vida, con más oportunidades. De esta forma es como Carla Castillo culmina su campaña, en donde recorrió colonias y comunidades a lo largo y ancho de Dolores Hidalgo. Con imágenes de Rafael Juárez, para más de acá, Adrián López.